U-I-U-A-A, plim plam, ve que ya comienza U-I-U-A-A, peta peta pata clown U-I-U-A-A, anda al baño mientras puedas U-I-U-A-A, no me cambies de canal Abran el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa' arrancar Esquiva el chico y a la combi pa' empezar El programa comenzó Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato Y a tu vieja, prepara tu canchita pa' gozar Machinga el pollo, Wendy, queca, Tony, Gonzalete Están apuraditos pa' empezar U-I-U-A-A, anda al baño mientras puedas U-I-U-A-A, pata clown va a comenzar Machín, despiértate que ya son las siete Un ratito más Machín, Machín, tienes que ir a trabajar No, no, a trabajar, no, no, no Me duele la barriga Machín, tienes que ir a trabajar Machín, Machín Wendy ¡Wendy! ¿Qué pasa? ¡Wendy! Hay un monstruo en mi cama, hay un marciano Atrás Machín, machín soy yo No, 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 Wendy te está imitando Fuera, fuera monstruo mutante No, 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 no No me vas a convencer, no me vas a convencer Machín, soy yo Machín Machín, soy yo ¿Wendy? Sí ¿Eres tú? Claro que soy yo, ¿no me ves? ¿Y qué haces con ese vomitado de bebito en la cara? Oye, no hay vomitado Machín No teme hacer que No No hay vomitado de bebito Ya es la crema que me he echado mi amiga Keka Para verme más bonita, más sensual Y más coqueta mañana ¿La crema que te ha echado tu amiga Keka? Sí ¿No dices que es tu amiga? Sí ¡Estás horrible! ¡Ay, machín! ¡Machín! ¡Machín! ¿Qué? ¿Estás horrible? ¡No estoy horrible ya! Sí, no estás horrible, corazón ¡Todo el barrio se burla! ¡Ay, quién se burla! ¿Y él se burla? ¿Y él se burla? Todo el mundo se burla ¿Sabes lo que me gritan? ¡Ahí va el esposo de la fea! ¡El esposo de la fea! ¡Ay! ¡Machín! No, no, Wendy, estás horrible Estás espantosa Tu amiga te está engañando Eres la mujer más horrible del barrio No solo del barrio, ¡del universo! ¡Eres más fea que una patada de burro en los huérfanos! ¡No! ¿Y no, ya? No, ya, entonces pregúntale al burro ¡Machín! ¡Machín! ¡Nada! ¡Horrible! Baby, no me digas horrible ya Lo que pasa es que ahorita estoy con esta crema Estoy medio feuca Pero ¿no sabes qué cosa? Cuando me la quita me voy a quedar bien bonita Porque mi amiga Keka me ha dicho Y cuando esté bien linda No voy a bailarla así guapa contigo ¡Ay! ¡Ay! No voy a bailarla así guapa contigo No voy a bailarla así guapa contigo ¡Ay! ¡Machín! ¿Machín qué? Machín qué, machín qué Déjame informarte Te voy a decir No es por alabarte Mi querida pegamostro No es por alabarte Pero tu amiga Keka se ha vuelto loca ¿Cómo te va a decir que te vas a estar más bonita? ¡Estás horrible! Pero Machín, tú antes me decías que era bien linda Tú antes me decías que era más... ¡Antes! ¡Antes! ¡Tiempo pasado! ¡Eras más linda! ¡Por eso me casé contigo! ¡Porque eras linda! ¡Eras una dulce palomita! ¿Y ahora? Ahora eres un gallinazo sin cabeza ¡Machín! ¡Machín nada! Me voy a trabajar y cuando vuelva no quiero ver esa cara horrorosa cerca a la mía ¡Chao! ¡Moticuco! ¿Y yo qué pensé que me quedaba bonito el verde? ¡Me dijo Moticuco! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Me voy a volar loca! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi calato? ¡No está! ¡No está! Pero relájate, Botija, relájate Ya no publican entrevistas de Armando Macé Y mucho menos sus fotos calatos ¡No! ¡Calla, Choni! ¡Calla! ¡No digas eso! ¿Cómo no voy a publicar fotos de Armando Macé? Armando, te amo ¿Dónde estás? ¡Claro! 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 Son unos envidiosos En vez de publicar fotos de Armando Macé bien calatito Ponen a estas chicas en bikini Horrorosas, flacuchentas ¿A quiénes les han ganado? ¿A quiénes les has ganado, flaquita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aguanta un ratito contrahecha Aguanta un ratito Aguanta un ratito Aguanta ¿A quién le han ganado? A ti primero que nada, muñeca Pero claro, si son las candidatas a Miss Perú ¡Uy! ¡Claro! ¿Cómo sabes? Porque todas son igualitas, muñeca ¿No las ves? A ver, a ver Claro, estas postulan desde el 76 Están postulando Son las mismas Sí, sí, sí ¿Te caí una vez? Mira, 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 mira Acá está Oye, pero realmente ¿Qué tal le mostrar? Mira, a ver ¿Qué tal le mostrar? Esa es Frida Holler Esa es Frida Holler Pero china y con pelo negro ¡Uy! ¡Uy! Se cambió Se cambian y se turnan Entre mis sasos, 80 y tantos Mi neto Van cambiando, van variando Pero son las mismas siempre, ¿no? Sí, sí, sí Chicas, dejen de hacerse ya La cirugía Les va a quedar una nariz Con dos huecos, nada más ¡Dios mío! Mira, mira esta Mira esta No, no está Qué desgraciada Sí Qué desgraciada Tiene pelo en el talón Sí, sí Está acá Este es brócoli, ¿eh? Este es brócoli Una tirada Esa perro de tamaño Sí Pero qué horrible, ¿no? Sí Habiendo tanta mujer guapa en el Perú ¿Por qué se presentan estas feas, no es cierto? Hay mucha mujer guapa, muñeca Así es Pero no tú Hola, muchachones ¿Qué es eso? 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 Un catálogo de carnes Un catálogo de carnes Un catálogo de carnes Y Argentina Por mi madre Una cosa No, no Un catálogo de chicas Es una cosa Porque yo dije Caramba, no Oye Oye Devuélveme mi revista, loroflaco Tráeme para acá ¿Qué te pasa? Es mi revista Oye, tráeme acá ¿Qué pasa? Mamá cerda, tráeme acá ¿Qué pasa? Dame mi revista Dame la revista Suita Hermanos Mañosas ¿Qué tienes? Esta es mi revista Que yo me he comprado con mi platita Ya Y son las candidatas a mis Perú ¿Cómo te voy? Cómprate la tuya No, no, no Cómprate la tuya Saca de todas las misiones que te dan No, no, no Del domus Del domus No, no Del domus Un trato ¿Qué? Ah Este, más bien Cuando termines este Eh Quequita Más bien Cuando termines de leerla O sea, no sé si Si tú me podrías este Prestarla, ¿no? Para ojearla Para llevarla a mi cuarto Un ratito y No, muñeca Te la va a devolver Toda llena de chuño No, no, no No, no, no Es para elegir a mi favorita A mi La cuñada La cuñada La cuñada La cuñada ¿Dónde estás? Oye, papá No he afeitado Cerda ¿Dónde te has metido? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Oye, jabalí Acá estoy Acá estoy La misma que viste Y casa Ahí estás Jamón sin rebanar ¿Qué te pasa? ¿Dónde está la pita? A ver, ¿dónde está la pita? Acá está la pita Acá está la pita ¿Qué te pasa? Me quería hablar ¿Qué te pasa, don Pedoro? Una vez ¿Qué cosa te pasa? ¿Qué cosa te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te tengo por nada? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres contigo? Escúchame, oye, escúchame El Perú se burla, todo el Perú se burla Así es, se me han atrofiado, se me han atrofiado Escúchame, creo que por ningún motivo le estés echando porquerías en la cara a mi mujer, ¿me entiendes? Suficiente y con lo fea que es para que le eches ese vomitado de bebito en la cara Oye, ven acá, manchín, vamos a conversar así bien amablemente el de tuyo, ven A ver, escúchame Escúchame una cosa, escúchame, óyeme el cochita desinflado, venga Sería mucho más fácil hacerle una cirugía facial a Wendy Pero como eres un misio de miércoles, a la pobre solamente le queda chancar su palta y tirársela en la cara Toma, pa' que te venga desgaseado Escúchame, escúchame, arráncate los pelos de Lala, ¿me entiendes? Escúchame, bien claro se lo he dicho No creo que por ningún motivo me venga con tonterías en la cara porque todo el mundo se burla de él y se acabó Bien claro se lo he dicho Ah, ahí hay bien claro se lo he dicho Ay, machito eres tú Así es Machito eres, ¿desde cuándo eres machito tú? Desde anoche ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Escúchame una cosa, eres un degenerado, eso es lo que eres ¿Por qué? Pobre mujer, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Así es, se lo he dicho, no solamente eso, le he dicho que la burla del barrio, que no quiero que su cara se me acerque a la mía en ningún solo momento Oye, 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 ¿qué cosa? ¿Qué eso le estás diciendo a tu mujer? Eso le ha dicho, eres un degenerado Eso le he dicho y es la verdad y la verdad y nada más que la verdad Ah, ¿es la verdad? Es la verdad Es la verdad Así es Ay, 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 ven acá un ratito Ven acá Te voy a decir una cosita, este, más bien como tu amigo, como tu profesor, oye, este, este, peluca de trapo Este, te quiero decir, mira, ¿cuántas veces te tengo que decir que a las mujeres nunca se les dice la verdad? Y menos en esos temas, malditos ¿Qué te pasa, Cure? ¿Cuántas veces te tengo que decir? ¿Tú eres bruto? Ah, qué cosa, qué te pasa A mí me ha dicho, a ti le ha dicho cosa ¿A ti te está diciendo qué cosa? Ah, ah, apuesta, 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 apuesta Tendido A ver, a ver, a ver, ahí, eso A ver, a ver, ahí es Lucas, el paño flaco A ver, a ver, ahí ataco Vigan acá, tarde Torrejas Escúchame bien Tú eres un mal marido Y tú seré mejor que vayamos donde Wendy Porque la pobre debe estar sufriéndolo Después de este atropello No, 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 vámonos de acá Y sabes qué, te voy a decir una cosita Eres... Anda nomás, soy abuelo de los monsters ¡German! Malo, malo Malo ha sido Dios por poderle sacar a mi mujer ¿Qué culpa tengo yo? ¿Te has quedado, Micio? Pide ayuda, pues Eso te pasa por estar en todas partes A la suerte, tengo yo con las mujeres Esas son mujeres, esas son mujeres No las que tengo arriba ¡Qué buenos gustos, Sobaco es loca! ¡Qué buenos gustos! ¡Uy, botaste el vasito! ¡Qué buenos gustos, Sayonara, preso! Así es ¡Qué buenos gustos! Tú me conoces, tú me conoces Chochera, Chochera ¿Qué quieres, qué quieres? ¿Tú cambiarías, dime, al pedo en bolsa ese con el que estás casado? ¿Por uno de estos cuirazos? Pero, por favor, Micarecacique, por favor Inmediatamente No lo pensarías, ¿me entiendes? Pero no puedo No puedo No, no, no Lamentablemente no puedo Estoy... Estoy casado Tú sabes que el matrimonio es Una cárcel Estoy preso entre las redes De una montera Mostratuta ¡Qué fea eres por mi madre! Muy bien Muy bien ¡Mostratuta! ¡Qué lindo tema! Muy bonito Yo tengo una preguntita muy, muy loca Muy suelta Eso es ¡Qué rico baile! ¡Qué rica danza! ¡Como anoche! ¿Cuál es la pregunta? Una preguntita loca Muy, muy suelta A ver ¿Qué pasaría Si la moñuda Se mete a uno de estos Certámenes de belleza? O sea, ¿qué pasaría? No me preguntar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, rudecino? Te ha vuelto loco, chico Chanta y un pelo perro ¿Qué te pasa, polito, abril y mayo? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Qué estás hablando de tonterías? Es una suposición ¿Cómo se va a meter en ese concurso La fe de mi mujer? Olvídate Pero todavía están abiertas las inscripciones O sea, ¿qué pasaría? Yo sé que no va a pasar nunca Yo sé qué pasaría, pero O sea, supongamos Mira, si mi mujer se mete en ese concurso ¿Sí? ¡Me muero ahorita! ¡Me caigo muerto de la vergüenza! ¿Tú sabes lo que es que todo el mundo se burle? Que yo, yo, machín Alberto ¿Ah? Casado con el fracaso de la naturaleza Con el aborto de bruja esa ¡Jamás! ¡Me muero! ¡Me muero ahorita mismo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! Si mi mujer se mete Si mi mujer se mete en ese concurso Yo me digo así Me digo así Me digo así Me digo así ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Podrías retroceder esa parte? ¿Lo que dijiste? En este mismo instante ¡Me divorcio, señores! ¿Te divorcias? Inmediatamente ¡Poyo! ¡Poyo! ¡Poyo, despiértate! ¡Ya empezó el programa! ¡Poyo! ¡Poyo, escucha! ¡Poyo! Quería preguntarte una cosita Quería saber si A ti te parece que yo soy media Así como que no soy muy Como que un poquito Fea ¿Ah? Pero no me digas nada Espérate, espérate Mírame, mírame Pero mírame bien Mírame, mírame ¿Cómo hago? ¿Ves? Mírame ¿Cómo es en río? Y cierro mi ojo ¿Has visto? ¿Y? ¿Qué tal? Soy bueno Pero mírame bien Ya ¿Ah? ¿Cómo que no sabes? ¡Poyo! ¡Chinche! ¡Ay, Toni, tú, Toni! Hola, cosita rica Hola Toni, qué bueno que has venido Ven, 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 ven ¡Uy, Toni, Toni, ¿sabes qué cosa? Quiero hacerte una pregunta, ¿ya? Dime Pero repóndeme la verdad, ¿ya? Sí, claro Toni, ¿tú crees que yo soy un poco así medio Como que no mucho? Como que si fuera un poquito ¿Qué? Media, poquito fea ¿Qué? ¿Fea? Ah No, 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 no ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te ha dicho fea, mamita? ¿Sabía qué me ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho machín? Machín me ha dicho que soy fea Que soy un moticuco Que soy un gallinazo sin cabeza ¿Un gallinazo sin cabeza? ¿Eso te ha dicho? Mentira No, no te creo que puede haber dicho Te lo juro Me ha dicho arriba En el cuarto Me ha dicho así ¿De verdad? Sí No, pero ese hombre ya quemó No, ese hombre es ciego Ese hombre está ciego ¿Cómo te va a decir? No, si tú eres Si tú eres Este Una belleza Eres Claro Claro que eres una Pero mírate esos moños Esos moños tan sensuales Mira Mira esas curvas Pareces pasamayo Claro Mira esos zapatitos De charol rojo Que destilan sensualidad Y esas mediecitas De fe en fatal Que no te quitan Ni para cortarte las uñas Como tú eres un bomboncito Cosita rica Eres un bomboncito Ay, qué buena Soy un bombón Mírame 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 como un bombón Soy Ay, pero Tony ¿De qué me sirve ser un bombón? ¿De qué me sirve ser tan turbadora? Tan atrevida Tan rica ¿Para qué? Si a mi marido no le gusto ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que a tu marido Al sayonara de preso Él pertenece a esa categoría de hombres A los que le gustan las mujeres Adornito, ¿no? ¿Adornito? Claro O sea, las modelitos, ¿no? Las modelitos para salir con ellas a la calle Pasearse Y todo el mundo lo miren a él ¿No? Todo el mundo le digan Qué lechero Qué tal cuero Es abufanarse con sus amigos Pero, pero Yo soy así No puede mamita ni a bala hacer eso Tendrías que volver a nacer Ya, entonces No, pero O sea, viéndote bien Ahora que te veo bien Ahí con tu Wetsu O sea Yo creo que tú podrías O sea Lo único que tendrías que hacer realmente ¿Qué? Sí No, no No, para qué te voy a decir O sea, no, no ¿Qué cosa? No, no ¿Qué te quieres decir? No, pero para O sea, para qué te voy a decir Si no lo vas a hacer O sea Tani, si lo hago Si lo hago Por favor, ¿qué? Este No, no Es que no lo vas a hacer Yo sé que no lo vas a hacer Tony, si lo Tony, ¿sabes qué cosa? Yo por Machín sería capaz de cualquier cosa ¿Y por mí? Porque no muevo un dedo Pero por Machín sí Sería capaz de todo Bueno Bueno Lo único que tendrías que hacer es ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Inscribirte en un concurso de belleza Ya, yo lo hago ¿Pero cómo? ¿Ah? Mira Mira Justo ¿Qué? Qué casualidad Aquí tengo una fecha de inscripción Y mira Está con tus datos ¡Qué loco! ¡Qué suerte! Sí, claro Mira Ahora anda Inscríbete en el concurso de belleza Eso es Anda Eso es Si gana Eso es Ganadora No Espérate, espérate, espérate Tony ¿Y si pierdo? No, eso es lo de menos No importa Lo que importa Es que tú te inscribas y participes ¿Qué? Para que Machín se ufane con sus amigos De que su mujer ha participado en un certamen de Miss Perú Además los amigos ni te conocen Ni te van a ver nunca si paras acá encadenada ¡Pero! Claro, no, no importa eso Pero además Tú no vas a perder nunca Si eres perfecta ¡Perfecta! Mira cómo estás Eso es Extraordinaria Ahora anda A ganar Gana ahora Y no te preocupes Y yo no le voy a decir nada a Machín de tu secreto Ya ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Te estoy haciendo la escena acá hace horas Y te estoy explicando El secreto ¿Por qué vas a participar en el concurso? Ya, pero no me grites ya Porque yo soy bonita ¡Ya vengo! ¡Me voy a escribir! ¡Ya! ¡Eso! ¡Extraordinario! El plan está saliendo perfecto Cuando Machín vea que su mujer está haciendo el rochezazo de su vida en ese certamen Se va a divorciar de ella Y ahí Entro yo a tallar Ahora falta la segunda parte del plan ¿Qué pasa? Gonzalete ¿Nos amabas, Brunito Pinasco? Claro que sí, Sonia Claro que sí ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Ha ocurrido un hecho, compañeros de elenco Que está a punto de cambiar el rumbo de la historia ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó, Carabino? Cuenta ¿Sabes qué pasó, Perico Gordo? Que yo estaba aquí en la escenografía Cuando de pronto vi Que Wendy estaba Leyendo la revista del Miss Perú ¿Sí? Y decidió inscribirse No sé, se le metió en la cabeza ¿Qué cosa? ¿Qué cosa has dicho, maniquí de gamarra? ¿Y qué? Lo que has escuchado, Fulvia Lo que has escuchado ¡No! ¡Sí! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Qué Wendy! A inscribir a mi Perú Con ese cuerpo de cojín De ser emperatriz que tiene ¡Qué cosa! Oye, chiqui vieja Escúchame una cosa ¿Qué cosa? Deja de estar burlándote de mí, amiga ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú, degenerado! No pudiste hacer algo para evitar Este ataque de locura, ¿eh? Claro que sí, Pinochito Claro que sí Lo que pasa es que Yo pensé que eso le haría bien Porque ¿Por qué? Gonzalete ¿Qué? ¿Acaso ustedes saben Lo que le dijo, machina? Sí Que era fea Imagínense La fea estaba toda deprimida Pobrecita Pobrecita Pobre fea Yo pensé que ese concurso a la fea Le iba a hacer muy bien Iba a elevarlo tu estima de la fea No, no, no Pero, pero no Oye, cara de plátano Pero no, no, no Escucha O sea, cuando, cuando Cuando ella pierda Se va a poner peor Pues, ¿cómo se le va a levantar la estima? No, no Pero ella sabe que no ¿Tú crees que va? ¿En algún momento ha creído Que va a ganar esa mona? ¿Crees que sí? Si se miren el espejo Entonces, ¿para qué va a participar? ¿Por qué quiere pasar un buen momento? Pues, porque es onza Claro, claro Claro, claro Y luego, cuando pierda, ¿no es cierto? O sea, va a declarar a la prensa Los siguientes dos puntos O sea, la verdad Fue una linda experiencia Y, pucha, este Conozco un montón de amigas Que hasta ahorita nos telefoneamos Y alucina que hasta puedo ayudar a los niños No sé Ay, sí, sí, sí ¡Au, au, au! Sí, claro Porque las que pierden Siempre dicen este Este sí Fue una linda experiencia He hecho muchas amistades Que perderán a lo largo del tiempo Claro Una cosa En realidad se detestan a muerte Se detestan a muerte Se escupen los maquillajes Se escupen los polvos Claro Lo único que quieren Es que le regalen Esos frascos de champú Que regalan Esos no Que la oferta La oferta con el llenador Como seguro Yo creo, compañeros Yo creo que nosotros Como amigos de la FEA Debemos ayudarla Para que haga un buen papel En el certamen ¿No es cierto? Sí, soy Sí Creo que tienes toda la razón Realmente es la oportunidad De Wendy Para que se pueda juntar Con un poco de chicas lindas Aparte de mí, claro Claro Claro, claro Le podemos dar, ¿sabes qué? Clases Clases de oratoria Sí De charm De etiquetas social Esto se pone divertido Dios mío A partir de ahora El capítulo se pone regio Sí, sí, sí ¿Sabes qué cosa? No aguanto las caras De verle a ese machín Pero con presa Cuando se entere de esto Machín no se puede enterar De esto ¿Qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿O sea, yo quiero saber? ¿Cuál es el motivo? ¿Un ratito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero saber? ¿Por qué? Habla, pues, girafenana, habla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Inventa rápido? Que se pase el tiempo Porque Wendy le quiere dar una lección para que Machín deje de maltratarla. Ahí está. Porque, claro, una lección para que él deje de maltratarla. ¡Ah, excelente! O sea, si es por una buena causa, me apunto. Claro. Está bien. Entonces, se callaré. Mi afrodisiaca y profunda boca será como un sarcófago. ¿Y huele a sarcófago? ¡Un sarcófago! ¡Ya llegué! ¡Ey, ey, ey! ¡Digo, digo, digo! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? El micro pasa a la 20. ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde está Wendy? ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Allá! ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Ah! Graciosito, graciosito. Le voy a refrescar la memoria. ¿Dónde está Wendy? ¡Está en este! ¡Ven acá! ¿Qué pasa? ¡Jurita! ¿A mí? ¿Dónde está Wendy? ¿A mí me hablas? ¿A ti, pues? ¿A quién? ¿A mí? ¿Dónde está Wendy a la una? ¡A las dos! No sé, a qué hace. A la una no sé qué hace. ¡A las... ¡No, no! ¡Una tita! ¿Wendy? ¿Cuál Wendy? ¡A la... ¿Cuál Wendy? ¿Cuál Wendy? ¿Cuál Wendy? ¡Ah! ¡La Wendy la de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé cuál Wendy! ¡Es una Wendy locaza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Una tita este! Eh, Wendy en realidad está... ¿Está? ¿Está? ¡Ella sabe! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? Este, oye, ¿sabes que tengo un... ¿Dónde está? Un conca chelas en el cuarto, no sé. No me importa. Chiquita, sí, una... ¿Una chiquita? ¿Cómo anoche? ¿Cómo anoche? ¿Dónde está Wendy? Este, Wendy... ¿A la una? ¿Te queda bien esa barba? Este... ¿A la dos? ¡Ella sabe! ¡Shh! ¿Dónde está cara de Wendy? ¿Ah? ¿Dónde está...? ¿Quién? ¿Dónde está Wendy? Ah, es, eh... ¿A la una? ¿Sabes qué cosa? ¿Qué cosa? Mira, mira, mira ahí. Mira ahí, ese huequito con Luna delante. ¿Ves? Ellos saben dónde está Wendy. Ellos... ¡Oiga! ¿Ustedes saben dónde está Wendy? Ah, no saben. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿No? Son diez de estas. ¡Uy! ¡Pero qué hora viene! ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿A qué hora baja este cerebro de slap? ¡Willy! ¡Apúrate! Ya voy, un ratito. ¡Baja rodando que empiezan las clases! ¡Ay, no! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Brigadier de la nocturna! ¿Qué son esos plásticos que has traído? Es un plástico. Ya miren mi mochilita llena de cositas bien bonitas. Y mi loncherita y mi cuadernito que dice mi nombre. Y mira el lapicero con tinta rosada me conseguí. Y mi borrador verde. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mamita, mamita, mamita! ¡Ese es que me saca de mi casilla! Paciencia, paciencia. Que a la fea le quedan varias clases todavía. Wendy, querida, piojosita, liendrosita. ¡Este no es tu colegio, medruna! Acá te vamos a enseñar charm, oratoria y etiqueta social. Así es que me desapareces esas porquerías en el instante. ¡Te las metes en el armario! ¿Ya? Sí, ya. ¿Ya mis cositas? Dame las cosas. ¡No! ¡Quítale, quítale, quítale! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Cáy, química tucherita! ¡Sóvate, llávate! Bueno, basta, 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 alumnado, basta. Basta. El día de hoy tenemos dos, dos objetivos muy claros que cumplir. El primero de ellos, hacer de Wendy una mujer de verdad. Y el segundo, evitar que Machín se entere de lo que sucede. ¿Ok? Para conseguir el primer objetivo, contamos con la presencia de excelentes docentes. En primer término, ex maquilladora de la momia Juana. La señora Rebeca Regordito de los Cebos, viuda de Bonfofo. Gracias, muchas gracias. Y el segundo término, directamente desde Madrid, España, el reverendo Gonzalete González de la Gonzalera, viuda de Godzilla. ¡Y olé! Así es. Ellos se encargarán de enseñarte a ti, muca pelada, los secretos de un certamen de belleza, para que no hagas un papel miserable. ¿Está claro? Así es. Gracias. Así es. Y yo, yo le enseñaré los secretos del charm. Así es. Y Keca, la rubia dorada, le enseñará los secretos de la pasarela. ¡Bien! Y a mí me ha tocado enseñarte los secretos de la oratoria. ¿Qué? Es decir, las clases... ...orales. ¡Ay, Luis! Esta clase va a estar hermosa, va a estar bien horny. No cambies tu dial. ¡Guay! Hoy día te voy a dar tu primera clase de educación e-charm. Así que presta mucha atención, porque de aquí tienes que salir convertida en una señorita. ¡No en un viejo, ni en un anciano, ni en un chiquito, manquita sea! ¡En una señorita! Y no me hagas repetir las cosas dos, tres veces, cinco veces, cuarenta veces, porque... ¡Te jala! ¡Te jala! ¡Qué padrecito! ¿Ya? Así que ahora vamos a empezar con el libro. Así es. Toma, toma. Ya. Libro del buen sexo. Este. Padrecito, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Y por dónde...? ¡No, no! ¡Oye, no! Oye, ¿tú qué cosa eres curiosa? ¿Curiosa? ¿No estás viendo los libros ajenos? Pues, eso, Wendy, sin permiso. Caramba, estos libros son sagrados. ¿Qué cosa? Sagrado ya. Pero, padrecito, ¿no te dijo que era una clase de educación? Dije que era una clase de educación. ¡Y charm! ¡Zopenka, qué cosa tienes en la azotea! ¡Basura, serrín, qué cosa! No es absolutamente nada. Entonces. Este libro no es para leer. Este libro es para caminar. Así que hazlo. ¡Ya, para caminar! Sí, sí, sí. ¿Ves? Otro. Pero no avanza, padrecito. Tiene ruedas. ¡No! ¡Así no es! ¿Cómo se lo vas a poner en el suelo, maldita sea? Este, este librajo, este librajo va en tu cabecita hueca. Ya. Ahí va. Ya. Dale. Arranca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Se va a caer? ¿Qué hago? ¿Qué ha... ¿Qué ha... ¿Qué vas a hacer? ¡Camina, pues hijita, con el libro! ¡Ah, ya! Mira cómo camino alegre. Mira cómo camino triste. Mira cómo camino carnavalesca. ¿Y qué hago con el libro? ¡No! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué con este libro? Este libro... ¡No! ¡Se lo quema, lo mata, lo maldita sea! ¿Sabes que ya me ataste con el libro? ¡Me aburriste con el libro! Paciencia, paciencia. ¿Sabes qué? Este... ¡Ah, ya sí! Vamos con la segunda parte de la clase ya. Ya, mejor. El libro se acabó, maldita sea. ¡Ah, ya sí, mamá! ¡Vámonos al sillón! Ahí está, al sillóncito. ¡Ah, sí! Ya, ahora sí. La segunda parte de la clase es muy graciosa. Vamos a tratar acerca de la risa. Ya. ¿Qué te parece? A ver, porque tú tienes que salir de acá riéndote como una señorita. Ya. A ver, este... A ver, para escuchar tu risa, ríete. Ya. ¿Rió? Sí. Ya. ¡Ah, ja, 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 ja. ¡Ah, ja, 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 Una señorita, una señorita se ríe en forma delicada, en forma coqueta, en forma graciosa, en forma húmeda. Así es. Entonces, por ejemplo, una señorita se ríe. Casi, casi, casi exhalando. Con la boquita en forma de corazón. Así, así. A ver, intentémoslo. Pero Wendy, eso es una cuculí, maldita sea. ¿Qué cosa? Así no se ríe, calajo, mela. ¿Qué cosa? No te estoy enseñando cómo te tiene que ríe, te estás arrugando toda. Oye, entonces dime cómo quieres que me ría. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ríete como te da la gana, ríete. Como lechocita, si quieres. Pero a mí me importa un comino cómo te rías. No, ¿en qué cosa quieres que me se ríe? Y tú te viste cómo te ríes, te ríes horrible. Así hace, como un idiota. ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? Ahí viene Machín. Disimulemos. Ya. Llegué. Pero... ¿Qué hacen? Ah, nada. Unas mañanitas. Oye, ¿cómo se hace el punto cruz? Me meten por acá. Ay, ay, ay. Gracias. Kequi, ¿tú qué me vas a enseñar? Keca, la barra peruana te va a revelar el concurso de belleza. La fórmula ganadora. Ay, qué mala. Ay, cacle, cacle. Toma. Ahí está. Kequi. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué? Son los teléfonos de los señores del jurado. ¿Qué? Los teléfonos de los señores del jurado. ¿Los teléfonos de quién son? De los señores del jurado. ¿De quién? ¡De los señores del jurado! Ay, es importantísimo los señores del jurado. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Lo que tienes que hacer es llamarlos por teléfono. Así, desenfadadamente, regalonamente, ¿me entiendes? Ah, citarlos en el Hotel Plaza por un par de horas y listo, ganas el concurso. Oye, Kequi, yo no puedo hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no tengo plata para pagar el Hotel Plaza. Ay, puchicana, yo tampoco. ¿Tú tienes, chancho, que me prestes? Ay, maldita sea. Maldita sea. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, puchicana. Ay, tendremos que ir por el camino más difícil, pues. Ya, vamos, vamos. Ilegal. Ya, ya. Empezaremos por la pasarela. La pasarela. La pasarela. Ay, suena raviol. Así es, así es. La pasarela es importantísima, Wendy. Ya. En la pasarela tú tienes que brillar como la escarcha. Uy. Tienes que caminar con garbo y seguridad. Uy. Y sonreír siempre. Ya. ¿Entendiste? Sí, sí. Muy bien. A ver, modela. ¿Yo? Sí, tú. A modelar. A modelar. A modelar. Ven, mírame, mírame. Vamos a ver si puede modelar. Ya, mírame, acá estoy. A ver, modela. ¿Viría como la escarcha? Sí, brillé como la escarcha. Con garbo y seguridad. A ver, vamos. Un, dos, tres. Bye. Brillé como la escarcha, Kiki. Brillé como la escarcha, Kiki. Brillaste como el zapato de borracho viejo del Superba. Así ha brillado. Ay. ¿Y por qué no sonreíste? ¿Por qué no sonreíste? ¿Por qué no me provocó? ¿Por qué no me provocó? ¿A quién le importa si te provoca o no? Esto es un concurso de belleza. Y las modelos tienen que sonreír aunque no quieran. Pela los choclos nomás. ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Ay, yo te voy a tener que enseñar, pues. Me aburres, Wendy. Realmente, todo te tengo que estar enseñando. Ay, puchicana, ya, atrás, atrás. Yo voy a bailar. Porque yo he sido modelo. Chancho, ubícate, por favor. Que llega, que llega. Ya, fíjate bien, ¿ah? Bien. Un, dos, tres. ¿Viste? ¿Viste cómo brillé como la escarcha? Sí, sí, ya ves. Yo recuerdo la escarcha. Ya, tú igualito. Ya, igualito. Vamos ahí. Ay, quédate, quédate. Uy, dos, chiquitín. Vamos, vamos, vamos. Ahí voy. Un, dos, tres. Vamos, eso es. Brillando. Sonriendo. Eso es. Eso es. Ahí, sonriendo. ¡Ya! ¡Excelente! ¡Viste la pichita de aquí! Ríjate como la escarcha. Ríjate como la escarcha. Wendy, huele como a pañal de geriátrico. Sí, sí, podría, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Asilo! ¡Epa, ché! ¡Ay! ¡Ay! ¡Discimulemos! ¡Ya! ¡Ya llegué! Oigan, ¿qué hacen? No es. Tornando son. ¡Ah! Estúpido. Mi querida alumna cara de pizza. Ahora vamos a jugar al certamen de belleza, ¿ok? Tú serás la candidata a Miss Breña y yo seré el maestro de ceremonias. En este caso, Coco Beleván. Para eso he traído mi pote de dorina. ¿Se acuerdan de Coco Beleván y su historia con la dorina, no es cierto? Entonces empieza el certamen. ¿Qué tal, querido público? Ahora me toca presentar a la candidata a Miss Breña. La señorita Wendy Yaneta. ¿Cómo estás, Wendy Yaneta? ¿Qué tal? Cuéntame una cosita. ¿A quién admira a Wendy Yaneta? ¿A quién admiró? Sí. Admiro a... Dale uso a la neurona, al toque. Eso. Se está derritiendo la monga. ¡Ya! ¡Ya sé! A ver, ¿a quién admiras, Wendy Yaneta? Admiro a mi papá. Papá, te admiro, papá. No, 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 no. Ay, caracola. No, no, no interesa. No interesa. Bien dulce tu respuesta. Bien bonita, bien melcochuda. Pero a nadie le interesa. Ni a tu viejo. Le está vendiendo tejas en chincha. Bueno, ¿cómo está, señor? No le interesa, ¿ok? Tú tienes que responder. Solamente tres cosas son posibles para responder en los certámenes. ¿Qué admiras? O al Papa, o a Vargas Llosa, o a Pérez de Cuellar. ¿Ok? Te vuelvo a preguntar. Wendy Yaneta, ¿a quién admiras? Pero yo no admiro ni al Papa, ni a Vargas Llosa, ni a Pérez de Cuellar. Vargas Llosa me caerá contra chinche. Sí. No, pero tú tienes que decir. Porque desde el principio de los tiempos, desde que se hizo el primer concurso de belleza, Miss Continsuyo, que participó Laura Bosso. Sí. Perdió porque ganó Mamá Ogio. Sí, sí, me acuerdo. Claro, ese concurso. En Bruño leí. En Bruño sale la historia de la Bosso. Pues es verdad. Claro. Ahí, ahí salía eso. O sea, tú tienes que responder, ¿ok? ¿A quién admiras, Wendy Yaneta? Ay, Papa, pero que conste que no me parece eso que no se puede usar preservativo. Cállate la boca. Ah, no. Nuestros amigos de la iglesia tan lindos, tan simpáticos, tan influyentes. Qué linda la gente del Opus Dei tan abierta. Qué lindos que son. No te puedes meter con la iglesia. Este es un país católico y no te puedes meter con ellos. Te pregunto de nuevo. ¿A quién admiras, Wendy Yaneta? Al Papa. Pero tienes que decirlo como Miss. ¿Cómo, como Miss? ¿Cómo, como Miss? Bien, bien, tontita. Con el tono no te va a ser difícil. Ay, sí, 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 ya vi, ya vi. ¿A quién admiras? Está bien. Admiro al Papa porque opino que lleva la paz al mundo. Eso es excelente. Eso es extraordinario. Así es. Ahora te vuelvo a preguntar. ¿Qué harías si fueras elegida como Miss? Si fuera elegida como Miss, me compro un montón de cosas y salgo en comercial de Coca-Cola y después le hago noticias. No, no puedes. Todo el mundo sabe que las Misses se meten al concurso nada más para que Norca les regale un par de vestidos y para que Yamba les aviente un par de lápiz de labios. Todo el mundo sabe. Pero tú no puedes decir la verdad. ¿Por qué? No puedes. No, porque los certamenes de vida son mentiras. Ya, tienes que decir. ¿Qué cosa harías si fueras elegida? ¿Como Miss? No, no como gato. Ya, ya, ya. Si yo fuera elegida como Miss Perú, trataría de ayudar a mis compatriotas, sobre todo a las mujeres. Excelente. No te olvides de los niños. Ay, y a los niños también. A los niños también porque son el futuro del país. Excelente. Eso es el llantito, el llantito y la corona. Acómodate la corona. Excelente. Excelente. Extraordinario. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Excelente. ¿No estabas diciendo una cosa? ¿Qué cosa? Las frases trilladas funcionan muy bien. Sí. Si no, mírala a la voz. Sí. La vuelvo a citar porque me cae pésimo. A mí también. Sí, cálala nomás. Sí, cálala nomás. ¿Has visto? Regalando cosas, regalando a Rosa. Ahí está. En el congreso. Sí. Mejor en el congreso que en la tele. Sí, mejor. Sí, me cae en la tele. Sí, me cae en la tele. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Al tupper? Sí, con el huevo duro adentro. Con el huevo duro adentro, en el fondo de la mochila. Sí, ese me hace. Está ahí. Ah, el alumno gordo. Sí, sí. Es machín. Sí, disimulemos. ¡Ya! ¡Ya llegué! Y rasguña las piedras. Y rasguña las piedras. ¡Ey, ey, ey! Digo, digo, digo. ¿Qué hacen? ¿Cómo qué hacemos? Acá, pues, en el campamento, en León Dormido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué son eso? ¡Todo listo! Así es. Adelante. Wendy, querida, vas a mostrarnos lo que tus maestros con tanto esmero... Así es. Tanto esmero, tanto esmero te han enseñado, ¿ok? Así es. Lo primero que vas a hacer es caminar desde allá hasta acá. ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira, ya! Y mientras caminas, dices unas palabritas con el sonsonete que te he enseñado. Luego, brillas como la escarcha. Finalmente te sientas y te ríes como toda una señorita. ¡Suelte! Adelante, cómodos. Vámonos. ¿Qué? Qué gracia, qué gracia. Uno, dos y tres. Mi nombre es Wendy Yenet. Vengo de Lima y quiero a los niños un montón. ¿Y eso qué fue? Un pebito. ¿Y qué tal? No lo soportó. Bien, amigos, en esta noche de gala tenemos a nuestra primera candidata. Ella viene de la capital de la primavera, Trujillo. Tiene 27 años. Ella estudia veterinaria y su hobby es la lectura. Nuestra segunda candidata es Wendy Yenet. Ella viene de nuestra ciudad capital, Lima. Su signo es Sagitario, ama de casa. Y sus hobbies son la música bailable y la cocina. Extraordinario. Es el mejor plan que he ideado en toda mi vida. ¡Demonios! ¿Pero a qué hora llega su abaco de loca? Ya debería estar aquí. Se va a morir cuando sepa que su mujercita está haciendo el rochezazo de su vida. ¡Aaah! 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 Bien, damas y caballeros, amigos, amigas, muy contentos de que continúen con nosotros aquí en este concurso. Pero lo que viene es importantísimo. Si usted quiere ver el traje típico, acá las tenemos y las recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso del público. Ay, concéntrate, concéntrate, gorgojo, que ahorita sale Wendy en traje típico. ¡Ay, qué nervioso! Ojalá le haya entrado el vestido. Por supuesto que le tiene que entrar. Le he fajado 30 horas con pancas de choclo. Le tiene que entrar. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bien, nuestra amiga Wendy luce un lindo vestido con encajes color morado. Ella está haciendo un pasito muy especial para que todo el público la pueda observar. Tiene zapatos de color rojo. Sus medias también tienen encajes. Un pañuelito de la mano blanco también. Y un peinado muy especial con adornos en florecitas blancas con morado. ¡Pela los chocos, maldita! ¡Ay, sí! ¡Ay, es una loca! ¡Es una loca! ¡Ay, estuvo fabulosa! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Es un paseíto! ¡Es un paseíto! ¿Cómo la idea de los puntajes, no? No, no, no te preocupes en los puntajes. ¡Los puntajes tienes razón! ¡Ya sé, ya sé! Voy a ir a ver cómo están los puntajes a los jueces y vengo ya. ¡Ya sé, ya! Dile, Mónica, ¿a quién admiras, por favor? Al Papa y a Vargas y a sí. ¡Fuerte un aplauso para Mónica, por favor! Bien, Wendy, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a las mujeres del Perú? Yo quería... ¡Ay! ¡Aló! Papá, yo quiero decirle a todas mis compatriotas que todas las mujeres son muy valiosas. Porque las mujeres fueron hechas con la misma masina que fue hecha el hombre. Porque la mujer es fuerte. Y la mujer es valiosa. Ya, 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 ya. Está bien, Wendy, muchas gracias. Fuerte un aplauso para ella, por favor. ¡Excelente! ¡Ya llegué! Extraordinario, ya llegó su vacuón loca. Viruta, Viruta, no sabes lo que ha pasado, chochera. ¿Qué ha pasado? No sabes lo que ha pasado. Siéntate, siéntate aquí. ¿Qué pasa? La moñuda, la moñuda cargaguita de soda. Se ha vuelto loca. ¿Qué gran novedad se ha vuelto loca? No, 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 no sabes lo que ha pasado. Mira, yo estaba mirando televisión los especiales de Abraham Levy. ¿Así? Sí. Entonces, entonces cambié, vi Miss Perú y ahí estaba Wendy participando. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo va a estar Wendy ahí? Yo no sé cómo habrá llegado ahí. Yo no sé. ¿Estás seguro? Segurísimo, chochera, segurísimo. Además, yo le conté que tú me habías dicho que si ella participaba ahí, tú te divorciabas de ella. Yo le dije. ¿Y encima que le has contado? O sea que... Sí, es lo que yo digo. Por eso yo creo... Yo creo que lo he hecho a propósito. No puede ser. Yo creo que lo he hecho a propósito. No puede ser. Sí, sí, chochera. Además, no sabes el rochezazo que está haciendo. Mira, mira, ahí se le salió el taco. Mira, está. ¡No! ¡No, no! Sí, sí, te lo juro. Fui a ver los puntajes de Wendy y la pobre está en rojo, en negativo, en menos. Le está debiendo puntos al jurado, Kika. Oh, Guachalete, me parte el alma de muñeca. Mírala, mírala, la pobre cuasimoda. Está tan contenta y tan ilusionada. Machín se lo va a refregar en su cara de lija por el resto de su vida. ¡No! Deberíamos poder hacer algo. Sí. ¡Consalete! ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¡Consalete! ¿Qué pasa? ¿Lo hacemos? Eh, Kika. ¿Acá? ¿Ahorita? Ya pues, por mi normal. Llevo protección. ¡Ah! ¡Dio, tanto que estoy! ¿Qué es eso? ¡Consalete! ¡El conjuro! ¡Ah, sí, sabía que! ¡Ah, claro! Y os estás hablando del conjuro, por supuestamente, claro. ¿Dónde está el jurado? El jurado está allá. Vamos. Concentremos. Pero, pero, mira, mira, chochera, mira, mira. Ahí la vas a... ¡Me da vergüenza! ¿Alguien tiene otra mano para agarrarlo en la frente? Mira, mira, pero mira, chochera, mira. Mira, ¿ves? Ahorita van a salir las dos finalistas y Wendy va a estar entre las perdedoras llorando. Mira, mira, pero mira. Señoras y señores del Perú entero, el momento esperado ha llegado. Tenemos el sobre con las finalistas y, por supuesto, con la ganadora. Pero, para poner un poquito más de suspenso, regresamos con los resultados después de los comerciales. La voy a matar, la voy a matar. ¿Por qué me hace esto a mí? La vergüenza del barrio. Pero antes de matarla, lo voy a... La voy a cachetear y después la voy a apanar. ¿Ok? ¿Ok? Y por último, por último, la voy a matar. Chacher, apúrate que ya empezó, ya empezó, mira. Mira, amigos, tenemos los resultados. Vamos a ir a las dos finalistas. La primera. ¡Miss Arequipa! No, 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 no. Bueno, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Chachera, mira, mira, mira. Mira, mira, ahorita van a enfocar a las perdedoras y va a salir la moñuda llorando. ¡No, no, no! ¿Qué le haces enfocar? Mejor, para que se le chorree todo el rímel y le tape la cara toda horrible que tiene. ¡No! Quiero ver. Y la segunda finalista es... La representante de Lima, Wendy Yane. Escuchate, escuchate. ¿Qué? Wendy, mi esposa, mi esposa. ¿Qué? Pero, 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 debe haber algún error. ¿Wendy de finalista? No. ¡Wendy, mi esposa! ¡Mi esposa es finalista! ¡Mi esposa es finalista! No. No, no, no. No, acá debe haber fraude. Debe haber fraude. ¿Cuál fraude? Llamen a Magalia, a Débora de Sousa. ¡No, cállate! ¡Mi esposa es finalista! ¡Mi esposa es finalista de mi Perú! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Mi esposa es finalista de mi Perú! ¡Oh! ¡Come, Tony! ¡Come! ¡Come, come! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Cruya tus dedos mal formados! ¡Oye, gusano! ¡Chicos, crucemos los dedos! Oye, guantán relleno. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Habla, pues! ¡Oye, ceja de selva! ¡Habla! Bien, amigos, y hemos llegado a la parte final. Tenemos acá el sobre con los resultados. Y la ganadora es... Representante del Departamento de Lima, Wendy Janet. ¡Ganó! 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 Soy el esposo de la mujer más hermosa del mundo. ¡Te amo, Wendy! Y yo soy el imbécil más grande del mundo. ¡Ganó! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!